Redacción Sedef Noticias.com Lunes 9 de julio de 2018 7 y 49 Ricardo Anaya y Damián Cepeda Foto propiedad de Cuartoscuro México Ni Ricardo Anaya, ni Damián Cepeda son bien vistos El primero para que regrese como líder Y el segundo para que permanezca en su posición dentro del partido Acción Nacional, PAN Así lo plantea Asociación de Gobernadores del Blanquiazul Cuyo integrante, José Rosa Saiz Puro, mandatario de Durango Dijo a Reforma que el partido necesita un líder que tenga interlocución con los diferentes grupos del panismo Lo saludable es encontrar a alguien que pueda sumar a todos Que pueda dialogar con todos, dijo La Asociación de Gobernadores del PAN está integrada por siete mandatarios Y se dio a conocer tres días antes de la elección del primero de julio Con un desplegado en el que manifiestan su disposición a trabajar con El nuevo gobierno De acuerdo con Rosa Saiz Puro, tanto Anaya como Cepeda resienten un Natural desgaste Fue un proceso que dejó a mucha gente del partido fuera de la posibilidad de competir Sobre todo en espacios donde el PAN había sido muy competitivo históricamente Dijo, asimismo, comentó que la permanencia de Cepeda es un tema que se tiene que revisar No obstante, no quiso mencionar el nombre de un panista que pudiera asumir la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional Para no generar ruido, la asociación la integran Rosa Saiz Puro, Francisco Domínguez Querétaro, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Tamaulipas, Martín Orozco, Aguascalientes, Carlos Mendoza, Baja California Sur, Antonio Gali, Puebla, y Carlos Joaquín González Quintana Rú Rosa Saiz Puro, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Tamaulipas, 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 Tamaulipas